Un grupo tiene que ver con reuniones bilaterales y particularmente tres, que son con el presidente Xi Jinping de China, con la presidenta Bachelet de Chile, a solicitud de Chile, y con la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Sobre la reunión con el presidente chino, la agenda va a ser abierta. Es una agenda que evidentemente tendrá que revisar los temas de Ruta 32, refinería y otros proyectos de interés común. No será, por supuesto, una revisión detallada de toda la cooperación china y cómo están, pero sí, obviamente, queremos que después de esa reunión tengamos mayor claridad respecto de todos esos programas y otros que puedan desarrollarse a futuro.